Gracias. Vale. Adiós. Adiós, Luciana. Pues sí, lo del viaje al Caribe nos ha cargado las pilas a los dos. Tenemos que hacer más a menudo cosas de estas. Al año que viene repetimos. Sí, lo del Caribe ha sido genial. Si es que te lo dije, tendrías que hacerme caso más a menudo. A que también tengo razón en lo de meter a tu madre en una residencia. Pues sí, creo que tengo que darte la razón también. Claro. Además es que la perspectiva de encerrarnos en casa con tu madre me ponía de los nervios. Tengo pensada la remodelación que voy a hacer en la casa. ¿Remodelación? Sí, la habitación de tu madre la voy a convertir en la habitación de invitados. Ya tengo pensada que a la decoración. Pero, ¿y si viene a vernos? Hombre, si la vamos a meter en una residencia no es para que esté viniendo cada fin de semana. Vamos, digo yo. Ya, pero algún día que otro tendrá que venir la mujer. Ha sido la boda más romántica en la que he estado. Si es que los dos han luchado mucho por esta relación. Se merecían un final así. Sí, la verdad es que muy bonita, ¿eh? Pequenita pero preciosa. Vamos, que yo me emociono de todo, Marina. Ay, Susana, el momento así es cuando echo de menos estar enamorada. ¿Tú no? Pues sí. Ojalá encontrara yo un príncipe azul como el de Isabel. Bueno, bueno, no exageremos que Gonzalo no es ningún príncipe azul, ¿eh? Pues anda que no le ha hecho pasar disgustos ni nada. Ya. Vamos. Hola, buenos días. Perdón, ¿quién de vosotras es Marina? Yo, ¿por? ¿Qué tal? Soy Rodolfo, el nuevo de mantenimiento. Me han dicho que tú me podías acompañar al almacén para darme un uniforme. Ah, pues encantada, Rodolfo. Bienvenido al Hotel Arrayán. Ella es Susana. Hola, encantada. ¿Y qué talla tienes? Una 42. Ah, pues un momentito que voy a sacarte un uniforme, ¿vale? Así que das mantenimiento, ¿no? Sí. Oye, ¿y eso qué es? Bueno, la verdad que me gusta hacer fotos de todo. Mi joven, ¿te puedo hacer una foto? Ay, no sé. Bueno, la verdad es que no tengo ninguna foto con el uniforme, ¿eh? Venga, voy a probar. A ver. A ver, ¿cómo me pongo? No sé, como tú quieras. Vale. ¿Otra? Bueno, vale, a ver, ¿me pongo así? ¿Así? Mira, el cordante tiene tus rodobles, así que te va a dar tacorrazo. Ay, Dios, ¿no? ¿Pero qué ha pasado? Espere, tú me pongo. Mamá, por favor, déjame que te explique. ¿Qué quieres explicarme? Lo de tu viaje al Caribe. Lo primero que tienes que hacer es dejar de llorar, ¿eh? Nos vamos ahí, Alba, nos sentamos y hablamos tranquilamente del tema. ¿Te parece? En la vida me hubiera imaginado que un hijo mío me iba a engañar como lo has hecho tú. Mamá, no exageré. No surgió a Pilar en ese viaje y tú ya no estás para montar en avión y hacer tantas horas de vuelo ya. Ah, vaya, que me engañasteis para hacerme un favor. No es eso, pero... Sí, sí que lo he, que lo he oído en la habitación. Y lo que pasa es que tu mujer y tú me queréis meter en una residencia y a pasarme como un trasto viejo. Mamá, eso no es verdad. Vas a tener la poca vergüenza de negarme lo que yo he oído. Mamá, lo que Pilar quiere decir es que en esa residencia vas a estar como si estuvieras en tu casa, muy bien atendida por gente especializada. No voy a estar allí porque no pienso ir a esa residencia. ¿Qué quieres decir? Que estoy harta de mentiras y que tengo muy bien la cabeza y no voy a dejar que me liéis ni tu mujer ni tú. Pero eso que viene ahora. No estás ya de mentira. He sacrificado a mi vida por ti y así me lo pagas. Queriéndome meter en una residencia porque tu mujer quiere reformar la casa y poner un cuarto de invitados. Mamá. Vaya, ya está bien, ¿no? ¿Lo hablamos, no? No hay más que hablar. Te pongas como te pongas, no voy a ir a esa residencia. Pero ¿y a dónde vas a ir a tu edad, mamá, si hasta has vendido la casa del pueblo? Eso. He vendido mi casa. Y tú para ayudarte en un negocio. Y así me lo pagas. Pero ¿a dónde vas a ir, mamá? No, mamá. ¿Dónde vas a dormir? Dímelo. ¿Por qué en mi casa se va a quedar? A ver, ¿cómo me pongo ahora? Venga, ya sé, ya sé. ¿Qué hacéis? Nada, que a Rodolfo le encanta hacer fotos de todo. Ah, qué bien. Bueno, toma, aquí tienes tu uniforme. Si no te está bien, me lo dices y te busco otro, ¿vale? Te puedes cambiar ahí en las taquillas, al salir, a la derecha. Muchas gracias. ¿Tú no quieres que te haga una foto? Yo, no, no. Vamos, ponte, es solo un momento. Venga, ponte conmigo, Marina. Venga. Otra, ah. Bueno, venga, así. ¿Así? Genial, pero ahora tú sola. Ponte por ahí. Ah. Bueno, en fin, voy a probarme el uniforme. Muy bien. Encantado. Encantada. Qué raro, nueva, ¿no? Pues a mí me parece muy simpático. Sí. Sí. Supongo que todo se puede mejorar, pero creo que es un contrato muy ventajoso para el hotel. Bueno, ya sé que el número de reservas de habitaciones para la hoteladora puede parecer un poco elevado, pero nos basamos en los últimos datos de ocupación del hotel. Creo que es lo más apropiado, ¿no? Pablo, ¿me estás escuchando? Sí, sí, claro, Maite, claro que te estoy escuchando. Bueno, vale de trabajo. ¿Vamos a hablar de otras cosas? Mañana yo miro estos cambios, pero ahora me gustaría disfrutar de nuestra cita. También tenemos derecho a divertirnos, ¿no? Sí, ¿no? Y dime, ¿llevas mucho tiempo viviendo en la costa? No, no, no llevo mucho tiempo. A mí me encanta esta zona. La gente, no sé, la alegría que se respira. Si es que vivir cerca del mar es un lujo. Decían que comer el fruto escondido era como el participar de un secreto. Aunque claro, todos estos planes pasan... ¿Y tú cómo sabes tanto de fruto seco? Bueno, porque leo y... Y me gusta, vaya. Toma, probarla. Venga, que yo te enseñé tú, fíjate mal, ¿eh? ¿Veis? Y es que esto parece dificilísimo, ¿eh? Que no, tonto. Perdona, igual te estoy aburriendo. No, 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 Maite. Verás, lo que pasa es que estoy un poco cansado, ¿sabes? Ya. Bueno, y dime, ¿qué piensas? ¿Crees que es una buena idea que me quede por aquí a vivir? Creo que esto es un sitio muy bonito, ¿sí? Eso creo. Además que, no sé, ya estoy muy cansada de estar de un lado para otro, durmiendo en hoteles. No me importaría nada tener una vida más tranquila. No sé, una caseta con Jardín. Te conoce con un trabajo que me apasiona. Todavía no he perdido ningún caso y tampoco lo he rechazado. Mi último caso lo cerré en Cuárcaga. ¿La conoces? No. Tampoco tuve mucho tiempo de conocerla por el trabajo, pero tuve la oportunidad de ir a esquiar a Guisoni. Esa es mi segunda pasión, el esquí. Me encanta el control que se siente. ¿Sabías que a la reina de Sábado le encantaban los pistachos? Almendra para los hebreos significaba el inicio de una vida nueva. De hecho, en hebreo, la definición de almendra significa luz. Decían que comer el fruto escondido era como el participar de un secreto. Oye, ¿podríamos ir a esquiar a Ser Nevada? Sí, allí hay una pista nocturna. Y te lo digo, esa experiencia hay que hacerla por lo menos una vez en la vida. Ya, pero yo no sé esquiar. Bueno, pero no te preocupes, yo soy muy buen profesor. A ver, esto para celebrar que ayer nació mi hijo. Anda, pero si eres tú. ¿Y tu amigo no ha venido hoy? Pablo, no, tenía un compromiso. Pues una pena porque me hubiera gustado invitarle. Sí, sí, es una lástima que no haya venido. Bueno, vosotros bebé y divertido, que hoy todo corra cuenta de la casa. Gracias. Gracias. Bueno, por nosotros. Oye, esto está muy animado hoy, ¿no? ¿Bailamos? No, no, no me apetece. Por favor. Y bueno. ¿Te ha pasado algo? Eh, no, es que estoy cansada y la verdad que mañana madrugue un montón. ¿Te importa si nos baño?